¡Hey! ¿Qué tal mi familia coleccionista? Lo prometido es deuda y si no sabes de qué te hablo, hace unos días en la pestaña de comunidad les pregunté mediante una encuesta si querían que consiguiera el álbum de la selección mexicana. Y miren nada más y nada menos lo que está con nosotros. Y para no hacer más larga esa introducción, que no tiene más introducción, vámonos directo al unboxing. Para comenzar, el álbum ya lo abrí para poderte dar mis respectivos comentarios. Mide 22 centímetros de alto por 16 de ancho. Sus colores son tornasol. Si lo haces de un lado, es verde. Y al hacerlo, hacia el otro lado es rojo, el cual representa la jersey local del equipo. Por la parte de enfrente tiene el logo de la selección y por abajo el logo de tazos. Viéndolo desde la parte de adentro, nos encontramos ahora sí con los tazos. Este es un punto que me gustaría destacar, pues el coleccionador ya viene con los tazos incluidos. Estos no se consiguen aparte, así que eso le da un plus atractivo. Bueno, a pesar de todo, esta colección tiene su encanto. Por otra parte nos encontramos el logo de tazos, seguido del festejo de los 30 años de los mismos. Por la parte superior, derecha, el logo de Fleming Hot. Y bueno, por la parte inferior, el logo de la selección y el logo de Sabritas. Pero ahora sí, vamos a ver los tazos como tal. Pero para eso, vamos a desprenderlos un poco para que los podamos apreciar a detalle. Al comenzar a sacarlos, puedo destacar que tienen muy buen agarre que hace que no se caigan. Y eso se agradece mucho. Aunque lo malo de esto es que al estar tan bien presionados, se maltratan un poquito. Pero bueno, solo hay que hacerlo con mucha calma. Ya que retiramos los tazos, nos quedamos con esta impresión de la cancha. Esa es otra de las cosas que llamaron mucho mi atención cuando lo vi filtrado. Vamos a ver a los jugadores. En el número 1, Jorge Sánchez, posición defensa. Actualmente, su equipo es el club Oporto y juega como lateral derecho. En el número 2, Kevin Álvarez, posición defensa. Equipo actual, Club América y juega como lateral derecho. Con el número 3, Henry Martin como delantero. Equipo actual, América y también juega como delantero. Número 4, Santiago Jiménez como delantero. Actualmente, juega para el Feyo Nord como delantero centro. Número 5, Orbelín Pineda, mediocampista. Equipo actual, AEC Atenas como centrocampista. Número 6, Edson Álvarez, mediocampista. Equipo actual, Wetsham como defensa central o también mediocentro defensivo. Número 7, César Huerta, mediocampista. Juega como extremo en Club Pumas. Número 8, Sebastián Córdoba, mediocampista. Juega como mediocentro campista en Tigres. Número 9, Roberto Alvarado, mediocampista. Juega como extremo o mediocampista ofensivo en Chivas. Número 10, César Montes, defensa. Juega como defensa central en Unión Deportiva, Almería, en España. Número 11, Johan Vásquez, defensa. Juega como defensa central en Club Genoa, en Italia. Número 12, Jesús Gallardo, defensa. Posición extrema o lateral izquierdo en el Club Toluca. Número 13, Luis Ángel Malagón, portero. Arquero en Club América. Número 14, Guillermo Ochoa, portero. Actualmente no tiene equipo. Número 15, el balón oficial. Número 16, el logo de la selección mexicana. Número 17, Jersey local. Número 18, Jersey visitante. Número 19, King visitante. Número 20, King local. Y por último, pero no menos importante, por la parte de atrás tenemos el megatazo. Esos recuerdos de los legendarios megatazos de licencias pasadas. Por la parte de enfrente tenemos el logo de la selección. Por la parte de atrás este no trae número. Solo el logo de Sabritas, el de tazos y el de la leyenda megatazo. Incluye a Memo Ochoa, Santiago Jiménez y Henry Martin. Y hablando detalle de los tazos, las imágenes de los jugadores se ven bien. Y me tomo el atrevimiento de compararlo con colecciones pasadas como esta. La diferencia entre una y otra en materiales no es mucha, aunque yo tal vez estoy alucinando. Pero siento que está un poquito más delgado o tal vez es porque tengo mucho tiempo sin tener un tazo nuevo. Pero aquí les dejo la comparativa de ambos y pues obviamente me hubiera gustado que el 30 aniversario de tazos fuera con una licencia como esta. Pero hasta aquí la colección revive muchas emociones y recuerdos. Aunque las opiniones están divididas por el tipo de licencia. Y bueno, dime qué te pareció esta colección. Si estás de acuerdo o no, sabes que te leo en los comentarios. Si a mí me lo preguntas, sí fue de mi agrado, aunque me hubiera gustado que hubiera otra licencia aparte de esta. Y espero que se le dé la oportunidad ya de regresar a los tazos. Yo soy su amiga Alejandra, nos vemos en algún otro unboxing, reseña o una vuelta al pasado. Adiós. 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 Adiós.